En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional realizó una diligencia de allanamiento en una vivienda en el barrio Los Lagos, Comuna 5, que resultó en la captura de un hombre presuntamente acusado de tráfico, fabricación y porte ilegal de armas, entre otros, a quien las autoridades le incautó diversos elementos. La coronela Adriana Paz asegura que en esta vivienda habían realizado diversos allanamientos y que, además, fue el escenario de un doble homicidio ocurrido en días anteriores. La diligencia de registro de allanamiento en la Comuna 4 de Barranca Bermeja se logró en la primera actuación la captura de un hombre por los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y fabricación de superfacientes. En esa diligencia se realizó en una vivienda del barrio Los Lagos, donde se incautan dos armas de fuego, tipo revólver con munición para la misma y 29 dosis de clorhidrato de cocaína. De la misma manera, en otra captura realizada en la Comuna 6 del Distrito, las autoridades aseguran haber capturado a un menor de edad, conocido como alias El Menor, quien según las autoridades tenía diversos elementos en su poder. Es de resaltar que esa vivienda ha sido intervenida por más de cinco veces en registros de allanamiento y así mismo se ha encontrado o se presentó en una de ellas anteriormente un doble homicidio el pasado 6 de octubre. Seguimos trabajando e interviniendo esos focos multicrimen que nos vienen afectando constantemente en la jurisdicción. De esta manera, los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades para adelantar el proceso judicial correspondiente.